muy buenas a todos gente aquí estamos con otro vídeo más de este juego de 300 héroes y bueno aquí os voy a enseñar los campeones que hay más o menos esto digamos es el menú normal del loll donde puedes empezar a jugar que este botón es el de jugar y bueno por aquí más cosillas mensajes amigos tal y bueno aquí hay varios apartados que no sé que serán pero ahí en este apartado aquí que acabo de clicar aquí están todos los campeones digamos o por lo menos parte de ellos porque son 300 o sea que aquí no están desbloqueados todavía todos pero a ver aquí voy a primero a poner los tanques para que los veáis más o menos y si reconoceis alguno pues nada decírmelo porque yo o sea no tengo mucha idea sé que este de one piece este también este creo que también lo pasa que no sé cómo se llama no he visto la serie de one piece o sea que tampoco lo sé muy bien hombre este es el famoso el de one piece no me acuerdo el nombre de él yo one piece me lo vi un poquito y ya no lo vi entero este me no sé quién es realmente creo que es sefirot pero no sé qué pinta aquí y bueno aquí más por aquí más que no sé quiénes son pero son de animes todo así que aquí están tras habilidades que lo ponen chinos ya que quien sepa quien sepa qué es lo que pone que nos lo diga y y bueno vamos con los de ap ahora que aquí reconocer reconozco a naruto acá casi este es el hermano de sasuke no a no este es el de la en la serpiente esa hostia qué guapo y bueno aquí más de por aquí con las letras chinas que me ponen encima esto no sé quiénes son la verdad alguna serie este me suena de algo y creo que además sí con los tanques no lo he hecho hay una hay una segunda página me imagino que los tanques también aquí está este el de la arena ufa este tengo ganas este lo quiero probar los iré trayendo vídeos de cada uno usted está igual y había visto un vídeo de él y sabía que estaba por eso sé que es él y que más de por aquí parece un poco más pero a este le tengo muchas ganas no me acuerdo de su nombre pero sé que es el que controlaba la arena en naruto y tengo muchas ganas de aquí no reconozco ya muchos que no sé quién será pero bueno los ap a ver los tanques un momento que le dé a la otra página a barrio no está este no hay muchos tampoco y no vamos con las de ahora los daños por los daños físicos y no reconozco a nadie así mira quizás as que qué guapo qué guapo tengo que tengo que probarlo iré trayendo este es de one piece iré trayendo gameplays con cada uno de ellos aunque sean cortos no sé aunque no sé si me parece que tenemos gratis sólo unos cuantos este es el vídeo que he hecho hace un rato de él que me parece que sólo tenemos a esa mira esto también es de one piece salen mucho de one piece por lo que veo ya no sé quiénes son bueno pues aquí os he enseñado todos espero que os haya gustado y pronto traeré algún gameplay de esto que le tengo muchas ganas sobre todo al de las arenas que él está aquí ahí están las habilidades y todo que guapo bueno pues nada nos vemos en más vídeos y nada hasta la próxima adiós y